Mil Tequilas, la Cava de la Colorina, presenta... Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Dios nuestro Señor Y a todos ustedes por permitirnos una vez más llegar hasta sus hogares Muchísimas gracias, 34 años de manera consecutiva No me enfadaré de repetirlo aunque parezca soberbia y prepotencia y vanidad Bueno eso es porque gracias a Dios nuestro Señor y a ustedes que continuamos aquí Y desde luego mi reconocimiento a todos los artistas que han estado con nosotros Porque ellos también influyen mucho en que ustedes se queden viendo el programa Por eso quiero llamar a este escenario a alguien que me acompaña desde 1985 Cuando la tierra todavía estaba caliente y brincaba ahora sí que a brinquitos El Señor Juan Fonseca Villegas Gracias, muchas gracias por la presentación hombre sí que quemaban los pies Sí, bueno y no podría estar esto bien además esto está parado porque ella no está aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, esto está parado porque ella no está aquí me refiero a Nash Nash, esto está parado por ti mi hija Muy buenas noches, qué gusto Qué hipócrita, nos acabamos de saludar ahí de beso y de abrazo y entra como si no nos hubiésemos visto Claro que sí, pues le tenemos que saludar, muy buenas noches a todos Muchas gracias, muchas gracias Esta noche preparémonos porque tenemos una noche muy especial Hoy es día de bailar, tenemos a la sonora más querida de todo México De todo México, la sonora más querida ¿Tú eres caliente o eres fría? Pues caliente no hay que ser como guapachoso, el mexicano es caluroso Sí, no, no, calor por allá en otros lados, en Veracruz En el norte de Texas Sí, sí, pero tú eres caliente o cachonda Yo creo que todos tenemos de todo, ¿no? ¿O qué? Bueno, muy bien, este es Juanito el cachondo ¿Tú sí eres nada más cachondo? A la sonora caliente, Jorge Amaral y Rayito, Rayito y Jorge Amaral No me digas que no No, 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 no Color de llanto que refleja tu mirada Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, 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 no digas por miedo No me digas que no, 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 no digas, mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí Oh, algo de mí De mí Sonora caliente No, 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 no Olores de llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevará Porque te amo No me digas que no, no La niegues mi amor Aunque te entregues a él Y en mí pensarás No me digas que no, no La niegues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya Algo de mí Oh, algo de mí De mí Virgen, son Bueno, a ver Mi querido güerito A ver, que pasen los caballeros Muchas gracias a Dios Y gracias a ustedes No me cansaré de agradecerle Estoy aquí ya de regreso Porque unas hernias De disco y el ciático y todo Me tuvieron postrado en cama Unos días, pero bueno Ya estás así, gracias a Dios A todas aquellas personas Por sus oraciones Muchísimas gracias Venga mi querida Rayito Y Jorge Amaral Donde gusten Es su casa Gracias Muchas gracias Siéntete mi amor ¿Cómo están? Bien Javier, muchísimas gracias Por invitarnos Es tu casa Es tu casa Muchas gracias Siéntense A ver Gracias Yo aquí Yo aquí Sí, sí Yo soy de silla Ah, muy bien A esta niña la montan en pelo Ahora, ahora, ahora Ahora A ver, Rayito Sí Háblanos de este gran aniversario Jorge, háblanos de este aniversario Que están cumpliendo Pues Tú, Jorge Veinticinco años ya cumplimos Este Y venimos pues Gracias por darnos la oportunidad De venir a festejarlo aquí contigo Javier Muchas gracias Muchísimas gracias Veinticinco años ya De la fundación de Sonora Caliente Y ya ajusté yo Treinta y tantos años de carrera Y Rayito ya tienes Dieciocho años Dieciocho, diecinueve años Dieciocho en Sonora Caliente Sí Aquí en la Sonora Caliente Sí Muy bien Y ahora en una nueva faceta Tú también Porque al ratito Nos vas a dar esa primicia Ah, sí, claro ¿De dónde nace esa idea? Pues Empezó hace Cinco años Este Pues me empezó a gustar Y todo Y ya pues después Supe que mi abuelo Lo tocaba Tocaba jazz En Estados Unidos Ajá Entonces Yo pienso que fue por eso La inclinación al instrumento ¿El papá de tu mamá O de tu papá? De mi papá Y el papá de mi mamá Era de cuquío Y él era violín Cuerdas Contrabajo Guitarra Todas las cuerdas Pero nunca me llamó la atención Nunca Y el metal sí El metal sí Nunca es tarde Si la dicha es buena Así es Y como te decía hace rato Que un artista Está tocando el saxofón Está tocando el saxofón perfectamente bien Yo quiero que le den un aplauso Al público Por favor A ver Muchas gracias Por su esfuerzo Gracias Ser una música completa La verdad Estoy muy orgulloso de bailito Sobre todo En que les guste En que les guste En innovar En que sea para sumar Para todos mis compañeros Para todos Y sobre todo Para que al público Le guste Bueno A ver Rayito Sí Este tema Que a lo mejor No es el que está a continuación ¿Cómo se titula? Se llama Toma mis alas Toma mis alas Es un tema inédito Es una canción inédita Está muy bonita Esperemos que les guste Ahorita está en la radio ya Ya viene el próximo video ¿En cuál radio está? Está en ¿Toda la radio ya está? En todas las radio Y en las plataformas también digitales Ya está En todas las plataformas Ah pues ahí van a aparecer Toma mis alas Van a aparecer sus redes sociales Y ya viene el nuevo video Ya lo estamos haciendo también Nuevo video Ajá Del mismo tema promocional Así es Bueno pues es su casa Y lo que quieran Gracias Promover aquí estamos Muchísimas gracias Ahorita para que la gente vea Rayito Cómo toca el saxofón de bien Claro Claro Y al ratito vamos a pasar a tu mamá Para que baile una cumbia Ahí cuando tú estés Mi mami Ahí está Ya bailo ahorita Ya bailo Ella viene a apoyarme Venga Ella también Es artista también ella Sí ya ahorita estuvimos Praticando De Landa Ella estuvo en Landa Estuvo en Landa también Asociación Nacional de Actores Bueno Rayito Por favor Vamos entonces Gracias Javier Que siga la música Con cuál caballero A ver bueno Entonces vamos allá Con Nash Recuerde Ahí está Nash Venga Nash Y si a ti te gusta Y si a ti te gusta cantar Bailar O tienes algún grupo musical Tú puedes estar aquí Con nosotros Es muy fácil Solo tienes que comunicarte Al teléfono que está apareciendo Ahorita en pantalla Y aquí vas a estar Con nosotros Vamos al otro lado Del estudio Que Javier tiene más información Y muy interesante Muchísimas gracias En mil tequilas La cava de la colonina Venía tonalás 136 Recuerde Más de dos mil productos diferentes Y ya está de regreso La Martina Cien por ciento De agave azul Lo tenemos en blanco Reposado Añejo Extrañejo Reposado Cristalino Y añejo Cristalino También lo tenemos En garrafa Y puede ir usted Llegar con su celular Y checar el marbete Para que vea La autenticidad De los productos Hay que tomar con medida Nada con exceso Y el dulce placer Crema de agave Próximamente En mil tequilas Saludos a Fabi Gutiérrez Vámonos señora ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí Los invitamos Para que cuando nos visiten En mil tequilas La cava de la colorina En tonalá Jalisco Aproveche las promociones Que tenemos Todo el año Y no solamente promociones Sino también Precios de fábrica Y precios de mayoreo Y les voy a dar Más o menos Un ejemplo En el anaquel La botella Va a tener un precio Pero si usted Nos compra De tres botellas El precio es más bajo Si compra Seis botellas El precio es más bajo Y si nos compra Por caja El precio Es mucho Más bajo Ahora Les tengo otra Promoción No tiene usted Por qué comprar Del mismo producto Puede armar su caja Ya sea de tres Seis Doce O más De diferentes productos Y así sea De botella en botella El precio va a ser El más bajo Precio de fábrica Precio de promoción Y precio de mayoreo ¿Dónde? En mil tequilas La cava de la colorina En tonalá Jalisco Hay que tomar con medida Nada con exceso ¿Cómo te quedó el ojo? Pues yo creo Que aguadito y flojo Gracias a Dios Y a todos ustedes Porque lo pidieron En Santanita Pueblo La sucursal número 2 De Marisco Yanni En Aquiles Cerdán Número 302 Así es 24 años Los respaldan Su calidad El servicio Y el precio Aquí el Marisco Yanni Va a encontrar Una gama De muchos productos Porque son del mar A su paladar Y la promoción ¿Cuál va a ser? Para todos aquellos Que nos visiten En la sucursal número 2 A todos los de zona sur Les vamos a regalar De entrada Una costadita ¿De qué? De ceviche De Marlín O Surin Así es Aquí nos vemos En Marisco Yanni You know what I mean Mexican En American People Ah y eso qué Y nos encontramos En la inauguración En plena fiesta Y en pleno festival Aquí Frente a la pila seca En Morelos 347 En Tlaquepaque, Jalisco Una sucursal más De Fábrica de Lentes Dame las promociones Así es Francisco Tenemos promociones De examen de la vista Totalmente gratis Armazón completo Desde 249 Lente bifocal Desde 379 pesos Muy contentos De inaugurar La sucursal de Tlaquepaque Así es Aquí nos van a atender Muy profesionalmente Lupita O Héctor Héctor o Lupita Porque ver bien Nunca fue tan fácil En Fábrica de Lentes Y el Mil Tequila La Cava de la Colorina Avenida Tonalá 136 En Tonalá Jalisco Continuamos con la promoción De parte de la empresa De Mil Tequilas De los tequileros Y de todos Queremos agradecerle Su apoyo Principalmente Los propietarios De Lobo Alteño Muchísimas gracias Continúan con la promoción Caja de 12 botellas De tres cuartos En plata o en oro Solamente 599 pesos Garrafa de cinco litros En plata 225 En oro 250 Y en Super Premium 280 pesos Por favor Vaya usted con su celular Ponga el código QR Póngalo en el marbete Para que vea Que todos los productos Son de calidad A ver Fabi ¿Qué es eso? Esta es crema de agave El dulce placer A ver Échale tantito A ver si es cierto Así es El dulce placer Ya párale ahí Hay que tomar con medida Nada con exceso Y nos vamos allá Con don Fernando De los Fredis Así es Javier Estamos muy contentos Aquí tenemos a don Fernando De los Fredis Vente para acá Porque él te quiere saludar Javier Allá se está echando su shot Pero no nos invitó ¿Verdad Fernando? Sí Aquí estoy ¿De qué se trata? Súpatela A ver don Fernando ¿Qué pasó Javiercito? Con Fernando Igualmente Me da mucho gusto Tener grandes figuras En este escenario Hoy Cuando Dios Nace a los costales Presta Jorge Amaral Rayito Jorge Amaral Y usted Qué bonito Oye 25 años La caliente Qué padre Pues sí Pues sí Ya mero me alcanzas Amaral Yo 60 Ya casi Por tantito Nos alcanzas No más que a los 25 Felicidades Que Dios los siga cuidando Y que sigan Los éxitos Felicidades A los 25 años Ya se le quitó Lo caliente Ya no Ya no A ver Y usted Cómo vamos En los 60 No pues yo ya Qué sigue de lo caliente Lo temperamental Andale Pues por ahí andamos Más o menos Lo pegó caliente Sí porque mire A muchos después De cierta edad Nos queda lo que alburro El pedo Y el rebusnido Ay dale Mire ya bien Las señoras Ya ven que sí La señora Ya le entendieron Invitemos Invitemos a la gente A que vayan Al teatro galerías Mira claro que sí Estamos muy contentos Muy orgullosos De llegar a las 6 décadas 60 años De cantarle el amor De viajar por toda Latinoamérica Con estas canciones Que el público Nos ha apoyado Por tantos años 60 años Serán celebrados Por ahí Teatro galerías 17 de febrero A las 9 de la noche Ya están Todos los boletos En taquilla Tenemos Muchos invitados De honor De verdad Que nos la vamos A pasar todos De maravilla Porque muchas sorpresas En este bonito evento Apadrinando a los Freddy's En su 60 Aniversario Javier Así es Bueno pues muchísimas gracias Nos vemos ahí Y el día Este comercial Le va a costar Ah claro Aquí lo espero yo Antes de salir Para celebrar Qué le parece De esta semana Que viene la otra Hay que traer a los Freddy's Aquí Sí porque hoy viernes Estamos Y el sábado El domingo ¿Cuánto estamos hoy? Bueno ya vemos Ya vemos Este viernes en 15 Viernes en 15 Aquí están los Freddy's Estrenando Un disco homenaje A don Vicente Fernández Al estilo Freddy's Muy bien Y el domingo también Y el domingo también Aquí nos vemos Muchísimas gracias Te agradezco mucho Javi Que sigas bien Y que ya no te vuelvas a enfermar No hombre Ya ya Calmadito Imagínese cargar Semejante bulto No pues con razón Bueno Pero qué bulto oiga Toma mis alas mi amor Como dice la sonora caliente Venga Toma mis alas Las grises de la gran ciudad Serán testigo del deseo Soy la frecuencia soñora Que vibra en ti La caliente te hará gozar Te digo ven, ven No hay límite en el firmamento Y grita ven, ven Entrégate ya Toma mis alas Y aprende a volar Olvida todo Déjate llevar Toma mis alas Toma mis alas Toma mis alas Y aprende a volar Olvida todo Déjate llevar José Camacho Toma mis alas Toma mis alas Y aprende a volar Olvida todo Déjate llevar Toma mis alas 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 El mil tequila de la Jada de la Colorina, avenida Tonalá 136, tenemos el tequila Miravalle, 100% de agave azul de Amatitán, Jalisco, uno de los mejores tequilas que puede haber no solamente en México, sino también en el extranjero, es de Amatitán, Jalisco, lo encuentra Precios de Fábrica, ahí en Mir Tequila la Cada de la Colorina, hay que tomar con medida, nada con exceso. Si por algún motivo no puedes ver Colorinas Night Shop en vivo desde tu televisión, para de sufrir hermano, ya puedes ver el programa desde tus redes sociales en cualquier parte del mundo que te encuentres. Solamente suscríbete de a gratis aquí, completamente gratis a nuestro canal Colorina Network de YouTube y busca Colorinas Night Shop en vivo todos los viernes a las 11 de la noche en punto, transmitiendo desde mi bendita casa Televisa, Univisión, Guadalajara. Busca Colorina Network en YouTube, así como está escrito aquí en nuestra pantalla, así. Corre la voz, porque ya llegó el 22. Ahora nos vamos con la sonora caliente, me van a cantar esa canción como la flor. Sonora caliente, mami, con amor. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mi no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Gonzalo Alfredo, qué rico, con la sonora caliente. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó y yo sé perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Sabor. Me marchó y yo sé perder. Pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Por algo es la sonora más querida y de verdad admiro, gozo y disfruto su música, sus voces y desde luego los bailes. De verdad, yo lo agradezco de todo corazón. Gracias a Dios, al público y a ustedes, seguimos vigentes y desde luego también nuestro trabajo. Pero son muy importantes todos. Bueno, ¿es son horas de llegar? No, se nos hizo un poquito tarde. Ah, sí. Ya van a ser las doce. A ver, mi hermano, tráese una promoción. Sí, tenemos, para recordarles a todos que el examen de la vista totalmente gratis en fábrica de lentes. Visitenos en Avenida Tondalá 138 a un lado de la Cava de la Colorina. ¿Qué más, mi querida amiga? Además, a partir de 379 tenemos los lentes bifocales y a partir de 249 los lentes de una sola visión. Algo que quieras agregar tú. Recuerden que tenemos meses sin intereses en cualquiera de las sucursales de fábrica de lentes. Porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes. Sucursal al otro lado de las cabas de tequila. ¡Descuento! El 10 por ciento porque dice el señor. Y el 2 por 1. Y el 2 por 1. ¿Porque dijo el señor? Porque dice el señor. Lo dije. Y los invitamos para que nos visiten en Mil Tequilas la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco, donde va a encontrar usted más de 2.000 marcas de productos diferentes. Tales como los tequilas, mezcales, whisky, goyac, brandy, vodka, ron, cremas, licores de sabor, vinos de mesa y un pingo de productos más. ¿En dónde los esperamos? En Mil Tequilas la Cava de la Colorina. Aquí encontrará muchísimas promociones. Hay que tomar con medida. Nada con exceso. ¿Sí o no? Y continuamos con las recomendaciones. El Marisco Yanni. Valeria, por favor. ¿Tú qué conoces? Los aguachiles que tenemos verde en salsas negras y de mango. A mí me guardan el atún en salsas negras. Aquí hay que comer en exceso. Nada con medida. Marisco Yanni, el gordito chingüengüencho. Año nuevo, vista nueva. En Fábrica de Lentes queremos que veas bien y bonito. Por eso tenemos lentes completos desde $249 pesos. O si lo prefieres, lentes con antirreflejante desde $459 pesos. Porque ver bien nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Bueno, ya estamos aquí con nuestro mixólogo internacional, mi querido Ricardo. Gracias. Ricardo, ¿cuál es tu nombre? Edwin. ¿Edwin qué? Edwin Pesa. Te van a hacer una bebida pensando en tus gustos. A ver, adelante, caballero. Ahí les va, facilito. ¿Quién no tiene en casa un chile jalapeño? Fácil. Ah, bueno. Aquí abajo van a encontrar la receta. Si no, que nos sigan en Chlorina Network. Sí, muy bien. Licor de chile. Licor de chile. Acuérdate. Una onza. Dos onzas de tequila. Ah, sí. Pero no cualquier tequila, eh. Dile cuál, por favor. Yo ni sé. Yo ni sé. Le agregamos hielo. Le ponemos jugo de piña. Oh. Y lo shakkeamos. Lo shakkeamos. Previamente, nuestro vaso lo escarchamos. Le hicimos un toque coqueto. Mira nada más, eh. Con chile. Con chile. Ese es chile en polvo, ahorita. Entonces, lo agarramos y agitamos. También hay chiles en clavo y de otros. Pero el secreto aquí va a ser que nuestro chile esté toreado. Sí. ¿Tú has toreado algunos chiles? Varios. Ándale. Y lo vamos a hacer aquí rápido. Ahorita van a empezar todos a toser, ah. Y va a ser mi culpa. Calientito. Calientito. Acuérdate que te van a meter el chile ahí. Quedamos que el chile es submarino, ah. Entonces, le echamos hielo. Y le vamos a pasar nuestro coctel. Anda, pues. Así de fácil en casa lo pueden hacer. Mira nada más. ¿Y cómo se llama? Jalapeño. Submarino. A ver cómo se te hace el chile. A ver. Como que me faltó más chile. ¿Ah, sí? Sí, ahorita le echamos otro. Eso es lo de menos. Órale. Órale. Muérdele. No, ya está abusando del chile. Si te enchilaste, le vuelves a tomar. Delicioso. ¿De veras está picoso? A ver, ¿te picaste los labios? No. A ver si es cierto. Dame un besito. A ver, bueno, mire. Este es el tequila Johnny C. Es un tequila suave a 35 grados de alcohol. Lo va a encontrar allí en mi tequila. La cava de la colorina. Avenida Tonalá. 136 en promoción. Sí. En promoción. También tenemos garrafa de 5 litros en blanco. Lo tenemos en 675. En oro 695. La botella 170 pesos. Hay que tomar con medida. Nada con exceso. El de atrás es el que paga. Claro. Ya pago. Bueno, a ver, nos vamos una vez más con la Sonora Caliente. Ella ya me olvidó. ¿Qué tal, Ale? Sonora Caliente. Angel. Kız. crackers. Ah. C uważa. Tealnız en sí. P Diaper. Nono. Nó. Imagino. Nó. Vekt. Neumo. Que sea. No. Dinner. Dos. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido en su pelo, su voz dormida al verso, junto a la nieve, he sido en su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa, ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido en su pelo, su voz dormida al verso, ahí está la nieve, que se metió a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo sé, y yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. No lo pienses más, agarra tu celular y abre TikTok y búscanos como Colorina Network. ¿Qué estás esperando? ¿Que te lo repito otra vez? Bueno, pon mucha atención, agarra tu celular, abre TikTok y síguenos en Colorina Network. Gracias por ser parte de esta gran familia, Colorina Network. Bueno, y recibo con mucho cariño a nuestro primer maquillista que tuvo el programa Colorinas Night Show allá en el 2004. Sergio, me da mucho gusto verte. Buenas noches, Francisco, aquí estamos. Después de la... A ver, mijo, invita a la gente ahí, porque vamos a recaudar fondos para ayudar a la gente. Claro, los invitamos, Old School 290 de Juárez, en el centro de Tlaquepaque. ¿Cómo se llama ahí? Old School. ¿Y qué va a haber ahí en la escuela esta? Va a haber tres bandas de rock en vivo. Ah, caray. ¿Cuándo es? El 4 de febrero. El sábado 4 de febrero los esperamos ahí, en Old School Juárez 290. Muy bien. Oye, ¿y sigues siendo tú la primera dama de Tlaquepaque o ya no? No, ya no. ¿Por qué, mijo? Por malentendido, ya me conoces. Ah, ok. Te saludo con mucho cariño, me da mucho gusto verte bien. Gracias, Sergio, nuestro primer maquillista, a quien le debemos muchísimo, muchísimo, muchísimo en este programa. Verte bien, recuperado. Sé que has tenido pequeños momentos de enfermedades, pero gracias a Dios has sabido salir adelante. Aquí estamos, mira. Venimos a invitaros ahora al evento. Muy bien, mi querido Sergio. Sergio, ¿tú sabes lo que es esto? No. Es un espantapájaro, mira. ¿Y sabes qué es esto? No, ¿qué? Un beso. ¡Ay, qué perra! Bueno, mi amor, nos vemos ahí, ¿en cuándo? En el Old School. Old School Juárez 290, centro de Tlaquepaque. ¿Va a haber orgía? No. Ah, entonces no voy. Nos vemos ahí. A ver, vamos, este, ¿qué te parece, mi querido? ¿Te parece o no te parece? Me parece. Entonces, presenta a la Sonora Caliente con cuál tema. Sonora Caliente con la calle Me Parece. Eso. ¡Parece! ¡Échale! Sonora Caliente. ¡Eh! Parece que estoy llorando por su amor Parece que estoy temblando de dolor Parece, 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 parece Que muy solito me quedé Parece que estoy cansado de luchar Parece y que esta historia acabará Parece, 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 parece Que ya no hay nada que contar Parece Parece, 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 parece ¡Échale! Sonora 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 Cariente ¡Gracias! ¡Gracias! Parece, parece, parece Que ya te van a perdonar Parece, 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 parece ¡Gracias! ¡Sonora Caliente! ¡Movimiento de cadera, movimiento de cintura, movimiento de cadera, muy sexy! ¡Movimiento de cadera, movimiento de cintura, movimiento de cadera! ¡Sonora Caliente! La voz tropical de México Y recuerden mil tequilas, la java de la colorina Allá en Tonalá, Jalisco Avenida Tonalá 136 Ya va a encontrar más, más variedad De lo que es el tequila 100% de agave Picardía mexicana Lo tenemos en blanco, en reposado Añejo y extrañejo También en reposado cristalino Y añejo cristalino Ahora si usted lo quiere en garrafa Para que usted lo pueda degustar En su fiesta También se lo sugerimos Los precios son de fábrica Por favor, baje el QR en su celular Y cuando vaya cualquiera de nuestras cabas Por favor, certifique A través del marbete Que el producto que usted se está llevando Es auténtico Y no es un tequila adulterado Hay que tomar con medida Nada con exceso Nos vamos hasta donde se encuentra mi amiga Nash Networks Gracias Javier Y bueno, si usted no se quiere perder Lo mejor de nuestro gran programa Pues síganos en redes sociales Pero ya estamos en Instagram Simplemente tiene que seguir Colorina Network Y bueno, ahí va a encontrar Lo mejor de todo nuestro programa Vamos a corte comercial Y regresamos con más No se despeje de nosotros Y estamos en la sucursal número 2 De Marisco Yanni Y precisamente Yanni nos va a decir Dónde estamos ubicados Estamos ubicados en la calle Es Aquiles Cerdán Número 302 ¿En qué parte? En Santanita Pueblo En Santanita Pueblo Oye Yanni Y todo lo que hemos podido probar Degustar De una manera exquisita Y lo digo de todo corazón Allá en la sucursal número 1 Lo vamos a tener aquí igual Sí, de hecho Abro un poco más tarde Porque me traigo Lo de allá para acá O sea, allá en la sucursal número 1 Prepáralo Y para que sea el mismo sabor Y no haya variedad Así es Es exactamente lo mismo ¿De a qué horas a qué horas Estamos abiertos en la número 2? De 12 a 7 De 12 a 7 Recuerde Marisco Yanni Aquí Con el mero Mero jefe de jefes Los invitamos Para que cuando nos visiten En mi tequila La Cava de la Colorina En Tonalá, Jalisco Aproveche las promociones Que tenemos todo el año Y no solamente promociones Sino también precios de fábrica Y precios de mayoreo Y les voy a dar Más o menos un ejemplo En el anaquel La botella va a tener un precio Pero si usted nos compra De 3 botellas El precio es más bajo Si compra 6 botellas El precio es más bajo Y si nos compra por caja El precio es mucho más bajo Ahora Les tengo otra promoción No tiene usted por qué comprar Del mismo producto Puede armar su caja Ya sea de 3, 6, 12 o más De diferentes productos Y así sea de botella en botella El precio va a ser el más bajo Precio de fábrica Precio de promoción Y precio de mayoreo ¿Dónde? En mil tequilas La Cava de la Colorina En Tonalá, Jalisco Hay que tomar con medida Nada con exceso ¿Cómo te quedó el ojo? Pues yo creo que aguadito y flojo ¡Gracias! Y continuamos con las promociones Mi querido amigo de Fábrica de Lentes Sí, para recordarles La nueva sucursal de Fábrica de Lentes La Pila Seca En Morelos 347 En Tlaquepaque Que es gran reinauguración Y reinauguración en Tonalá En Avenida Tonalá 138 Junto a la Cava de la Colorina Al otro lado Dos por uno ¿Qué más mi querida amiga? Recuerden que toda la Fábrica de Lentes Tienen examen de la vista gratis Lente con antirreflejante A partir de 459 Y el armazón de regalo Por favor, repita las promociones Claro que sí Lente con antirreflejante 459 Armazón de regalo Y tanto en Colorina Al lado de Cava de la Colorina Está Fábrica de Lentes Así es ¿En cuál lota es sucursal? En Avenida Morelos 347 En La Pila Seca Porque ver bien Nunca fue tan fácil En su Fábrica de Lentes ¡Que viva la Candelaria! ¡Que viva la Candelaria! Y los tamales También Los tamales Y los tamales Sonora Caliente Venga, la Sonora Caliente Como agua y aceite Sonora Caliente Sonora Caliente Y cuando estamos juntos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Tú me contestas blanco Si elijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y agresión Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Hay amor Con la Sonora Caliente Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Eso muchas gracias Muchas gracias Estamos para que cuando nos visiten En Mir Tequila La Cabe de la Colorina Avenida Tonal A 136 Por favor Descarguen la aplicación El QR En su celular Para que a través de ello Pueda usted checar La autenticidad De los productos A través del marbete Que debe traer por ley Cada botella Así usted se dará cuenta De donde viene el producto Su graduación Y su autenticidad Para nosotros Es más importante Su salud Que cualquier otra cosa Instruir Es educar También queremos Mostrarles Que la Coprisal Nos certificó Que todos los productos Que aquí vendemos Para su consumo Que hay que tomar Con medida Nada con exceso Están listos Para ello Así que no se les olvide A través del QR En su celular Checar la autenticidad De todos los productos Nosotros le damos seguridad Porque su salud Es lo más importante ¿Sí o no licenciada? Así es Vámonos Año nuevo Vista nueva En fábrica de lentes Queremos que veas Bien y bonito Por eso tenemos Lentes completos Desde 249 pesos O si lo prefieres Lentes con antirreflejante Desde 459 pesos Porque ver bien Nunca fue tan fácil En fábrica de lentes Lentes con antirreflejante A ver Miran Mi querido Queridos compañeros Amigos Muchas gracias Gracias querido Público televidente Gracias a nuestro señor Por apoyarnos siempre Recuerde Ya puede ver usted El programa Directamente Directamente Si no Lo puede ver En su televisión En cualquier parte Del mundo Que se encuentre A través de Colorina Network Suscríbase por favor A Colorina Network En el YouTube Y es completamente Gratis Gratis Para que usted vea Todos los programas Vea las repeticiones Pero lo vamos a transmitir En vivo Ahí a través del Facebook Perdón Del YouTube Que es Colorina Network Si que bueno Que se lo dice bien Porque mucha gente No lo pronuncia bien Hay mucha gente Que le dice YouTube 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 Un becerrito Y Ese se me hace Que eres tú Juanito Si Se relató solo Mija No yo no me meto Mucho al internet Dice Juan Que si Que crees Que tú crees Que van a ser Elefantitos Si yo creo que si Que si no quieres Ve la trompita Ah este A ver compañeras Ya que no Que nos la presente Que nos lo presente Pues No yo no Pero La trompa Ah si Mucho gusto Unas amigas Adiós Pasen señoritas Buenos años Lo que venga A ver Ustedes Ellas nos hicieron El favor De comunicarse Con nosotros A través de las redes Sociales Guapísimas Ellas quieren Que hipócrita eres Porque Ya me dijiste Cuando estaban Me dijiste No traigan gente Porque no las enseñaron Así dijo Y quienes son A eso A eso le tiran Aquí Con esta compañera Bueno Ustedes saben bailar Claro Que bueno Me lo van a demostrar Por supuesto Bueno aquí Aquí Porque el escenario Grande Es para nuestros Compañeros Y nuestros Invitados A los cuales Les agradezco Muchísimo Muchas gracias A todos ustedes A ver tú Ven para acá Ven para que bailes A ver Entonces ahorita Vamos a bailar allí Nos vemos la próxima semana Porque estamos Ellas están queriendo Hacer un ballet De damas Claro Pero No para venir A bailar Con las sonoras No para venir A bailar Con las bandas Sino ellos van a hacer Un ballet Para los sketches Que nosotros Vamos a hacer Fuera del escenario Y también Para que adornen Lo que hacemos aquí Así es ¿Qué estudia usted? Yo estudié Negocios internacionales Y una maestría En merca No estoy hablando Con cualquier gente Esos lentes Le dan a usted Una gran altivez De una mujer Intelectual Gracias No como otros Ay perdón No como otros Bueno Ya nos aventamos Con la música Queremos agradecerle A Dios Y una vez más A todos ustedes A nuestros patrocinadores Gracias jóvenes Por estar aquí Muchas gracias Y nos despedimos De este programa Viendo una de las próximas Semanas Si Dios quiere Gracias Rayito Gracias Jorge Gracias muchachos Gracias a todos ustedes Dios les bendiga Les protege Y en su casa Siempre reina el amor Y la paz Te admiro Rayito A todos Gracias Venga mi Jorge Amaral Muchísimas gracias En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Cijón Es el verano del setenta y tres El orgullo de Don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura Con severidad Nunca vino Cuando crezcas Vas a estudiar La misma cosa Que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero Se fue Simón Lejos de casa Se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma De caminar Usaba falda Lápiz labial Y un carterón Cuenta la gente Que un día El papá Va a visitarlo Sin avisar Vaya que rojo Que una mujer Le habló al pasar Le dijo Hola ¿Qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón Tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás su tronco endereza Sonora Sonora Mil tequilas La cava de la colorina Presentó Bienvenida Sobre